A la familia de Marcelino le encanta visitar la casa de los abuelos. Marcelino podría reconocer la casa solo con el olor que desprende. No es aroma a flores, tampoco huele a la loción del abuelo, es distinto al de los frijoles recién cociditos. ¿Adivinas? Es el olor al bagazo del café. Delicioso, piensan todos, huele rico a través del cubrebocas y además le sienta tan bien al medio ambiente. La mesa para la cena mexicana está puesta en el patio trasero. Cenar al aire libre para seguirnos cuidando, dice la abuela. Es muy buena idea. La hermana de Marcelino empieza a revisar que no se vayan a trepar las hormigas o mucho peor, tendrá que cubrirse de repelente para alejar a los mosquitos, sus grandes enemigos. Entonces observa cómo la abuela rellena macetas y otros utensilios del producto que su papá llevaba en una bolsa y le ha entregado al llegar. Bagazo de café, mi niña, dice la abuela sonriendo. Un remedio mágico y natural. Espantamos cosí hormigas, además de que perfuma el ambiente, para que tengamos una tranquila y saludable cena mexicana. Ay, cómo sabe cosas mi abuela, piensa Lupita. Y como leyéndole el pensamiento, la abuela entonces con su sabiduría le dice. Espero con así es el bagazo que me regala tu papá, porque ya tengo que darle también una lavadita al refri. Verás cómo quita los malos olores. Pero nada se compara con el gusto que me da para mi cuidado personal. Cómo, abuela. No me digas que también sirve para tus arrugas. El abuelo acaba de llegar con la rica ensalada a la mesa y es él el que contesta a Lupita. Mija, tu abuela y yo tenemos la piel bien exfoliada gracias al bagazo, señorita. Aunque no lo creas, lo mezclamos con unos aceititos esenciales y mira, mis manitas bien chinitas y olorosas. Y dicen que para la celulitis también funciona. Pero tu abuelita y yo no lo ocupamos para eso, añade el abuelo sonriendo. La abuela termina de esparcir el bagazo en la tierra de sus plantas y sonriendo agrega. El café regresa a la tierra y nos sigue regalando muchos beneficios. Así estamos unidas, personas, planeta y café. Lupita se lava las manos antes de cenar. Y claro, prueba un poco de ese producto mágico que le deja sus manos bien olorosas y que de seguro empezará a usar muy seguido.